De todo lo que congré, sé de ti, como haya venido, sé de ti, sé de ti, de todo lo que congré, sé de ti, 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 sé de ti. Conmigo quiero estar En el cielo de la iglesia En el cielo que encontré En el cielo de la iglesia Vamos a la mañana de mí